Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes para que nos diga su nombre y su cargo. Buenas tardes, soy José Ángel Álvarez Valdés, secretario de la cooperativa Viva Zapata. Platícanos un poquito de cómo se vive el panorama aquí en los pescadores de la presa Álvaro Obregón. Pues mire, ahorita empezó el frío y estamos esperando que las producciones cambiaran porque han estado bajonas. Pero ahí estamos, ahí estamos a mantenerlo. ¿Qué es lo que esperaban ustedes? Pues esperamos con el cambio del clima que la producción aumentara. ¿A qué tanto, a qué incremento esperaban? Pues ahorita más o menos cada pestor está sacando los 15, 20 kilos de tilapia. Y se esperaba? Se esperaba unos 40, 50 kilos por pestador. ¿Esto pues cuánto viene a mermar con el porcentaje que vino a mermar? Pues nos viene a mermar un 50% de lo que esperábamos. ¿Esperan que se mejore o cómo les va a ir? Sí, esperamos que entrando el año se mejore esto. ¿Qué tipo de especies están sacando? Ahorita estamos sacando bagre, tilapia y carpo. Globina pues es una que otra en el enredo de Chichorro. ¿Todo esto va a qué mercado? Este va al mercado, más bien el bagre va al sur, lo que es Jalisco, Michoacán. Y la tilapia va a México y el filete de tilapia pues se queda aquí en la región. ¿Y cómo ven el panorama ustedes? ¿Creen que se puedan sostener con los poquitos que están sacando? Pues ahorita apenas nos sostenemos porque con los insumos muy altos, la gasolina pues muy cara. Y pues ahí andamos haciéndole la lucha esperando que se componga unos días más. ¿De cuántos socios se compone más o menos la cooperativa? Ahora somos 37 socios. 37 socios. Sí. Aquí yo creo que lo bueno sería cosechar gaviotas, ¿no? Si se vendieran las gaviotas estuviera rico. Si se vendieran las gaviotas. Yo creo que ahí nos íbamos a alivianar para tener una buena navidad. ¿A cuánto se enteran las ganancias por pescador diario? Suponiendo las ganancias por pescador a 200 a 400 pesos. ¿Diarios? Diarios, más o menos. De 200 a 400. Y a algunos nos va mejor o a algunos les va... Pues ya ves que la pesca es... No, no, no. No tiene una tarifa que digamos tanto vamos a sacar este día. ¿A cómo está el clima? Sí, a cómo está el clima un día con otros los de 200 a 500 pesos. Más o menos. Ok. ¿Algo que se agregaron? Pregunta. Pues le pedimos al gobierno que nos siga apoyando en la siembra. Sí. Porque ya hace poco se sembró unas pocas alevines. Y esperemos que nos echen la mano de nuevo. Ellos vienen a traer los alevines aquí a echarlos a la presa. Sí. El gobierno del estado. ¿De qué especie? De las tres. Tilapia. Se sembró tilapia. El cabo que ya no lo boró. El cabo que hay aquí ya no se mira el cabo. No, verdad. No, yo creo que ya el bagre y la lobina ya son depredadores. Ah. Hicieron suagostiro con esa especie. Dicen que se mira para los ríos, los canales. Pero aquí en la presa viachino. ¿Dónde hay piedra? Sí, donde hay piedra. Perfecto. Muy amable, gracias. Gracias. Voy a saber si se ve. Ahí la hacemos, dijo el amigo, subiendo el vidrio. Órale. Coloma canora. Sí, subiendo el vidrio. Se que el agua ardiente. Este va a ver si se va a Guadalajara, ¿de dónde va? Guadalajara. ¿Allá cómo lo preparan? ¿Cómo? ¿El filete? En caldo. En caldo. En caldo lo preparan. Pero fíjate. A Chihuahua también se llevan una parte en caldo. ¿Y aquí cómo lo preparan ustedes? Aquí es frito y en caldo también, pero nosotros somos pescadores, pero aquí no hay consumo de bagre en la ciudad. ¿Pero ustedes lo comen también? Sí, cómo no. De hacer caldo nosotros hacemos de bagre, no de lovina ni de pilapia, de bagre. El caldo es bueno que bagre. ¿Has de cuenta como si lo hicieran de roncacho o de la misma? Sí, o de pargo. O de pargo. De pargo. Sabe muy bueno porque tiene pura carnita, no tiene tanta espina. No tiene espina. Es una espina de pilapia y esto es pura carnita. No, así es. Imagínate uno de estos en trocitos. ¿No lo comen ustedes? Sí, cómo no. Es lo que veníamos platicando de este bagre. Vamos a apartarnos unos poquitos acá, ganó un caldito. No. No lo venían. No, no se dengar. No, no se dengar.